Date la vuelta y mírame, quédate a mi lado Gira tu cabeza Como siempre miras a otros lugares Siempre miras a lugares lejanos Vivir y al mismo tiempo ver que amas a esa otra persona Ya ves tú que mi amor es para ti Como duele mi corazón Solo mirándote a ti No teniéndote Conmigo y me acostume a él como un hábito Ni siquiera sé que duele Aunque salte mil lagrimas Aunque no pueda hablar Tengo que reír Pero como un hábito en frente de ti Te amo como una tonta Así que la lágrima viene Si estás sufriendo aunque sea una sola vez Por favor mírame No llores, no llores Te ruego cuando te miro La vez de esta esperanza mía Como duele mi corazón Solo mirándote a ti No teniéndote Conmigo y me acostume a él como un hábito Ni siquiera sé que duele Aunque salte mil lagrimas Aunque no pueda hablar Tengo que reír Pero como un hábito en frente de ti Te amo como una tonta Por lo tanto soy así Como duele mi corazón Solo mirándote a ti Fingiéndolo saber Fingiendo que no lo ves Fingiendo que no vi Viéndote todos los días He aprendido Amarte en secreto Te estoy anhelando Quiero aferrarme a ti Quiero simplemente Abrazarte a ti Pero yo ni siquiera podía Decir las palabras Te amo y me di la vuelta Aunque te estoy anhelando Te amo y me di la vuelta Te amo y me di la vuelta Gracias.